Para la concha de emoción, mira Está emocionado Apá es un nene de... ¿Qué es eso? Apá es un nene en un perotero Y vamos a empezar Vamos a tener que introducir el auto con el cable ese que tiene adelante Eso sí, antes de empezar, no se olviden suscribirse a mi canal, denle al video, compartan Pueden seguirme en Instagram, en Facebook, por favor Suscríbanse, hoy me caí la concha de la hora, por pelotudo te pasa eso Bueno No se olviden que la de todos los viernes de la noche esperamos un chart de 4 Así que vamos a poner, permiso Bueno, vamos a ir para acá, vamos a terminar como un pelotudo Vamos a subir por esa escalera como corresponde Dios, no aprendes más Yo hay una piedra, ahí tiene una piedra, esa piedra se va a mover Porque hay barro Bueno, vamos a girarlo, girarlo, girarlo Vamos a darle dos vueltas Hasta ahí no me deja Si le damos dos vueltas al árbol mejor ¿Por qué no hacemos tres vueltas? No me deja Pará, que tanto, tanto cable tenés No, ese cable Pino de la puta Igual abajo me rápido No, vamos a tratar No, pero acá, creo que el epifierre mal acá me parece ¿Qué pasó, boludo? Si ni me tocó el cable de la piedra Cualquiera ella Ay, me caí No, boludo, tirate las manos Malada mía, malada mía No, llame la Che, me parece que llame la atención Oh, boludo, ¿qué hiciste? Che, ese ponte te ha roto ¿Estás bien? ¿Tú me digas mejores? Sácanos de aquí, muchacho Bien, sujétense Vamos a encontrar Todo lo santo, boludo En vez de estar rezando ¿Por qué no se va, hijo de puta? Ahí está No entiendo qué pasó, boludo Si cable no tocaba la piedra ¿Qué onda, boludo? Río cualquiera ella Está todo grabado Recuerden que es una caridad muy larga Esa dos torres, ¿qué onda? ¿Será que tengo aquí? Lo veremos en el próximo capítulo Bueno, vamos para acá Che, ¿qué onda esto, boludo? No, está roto el punto B Yo tengo que acelerarlo con toda, me parece Ah, sí, puedo saltarlo Puedo saltarlo Vamos Madre, ¿con toda? Que se lo que Dios quiera Ahí, muchachos, es el dinero que le voy a dar con toda Que vamos ¿Qué pasa? ¿Seguro solo? Vamos Ay, no Mira cómo se mueve Es una gelatina, boludo Si le arriban con ese puente igual Ya no da ese puente Che, mierda Pero, pala, pala, pala Eh, como que llama mucho la atención acá la camioneta Si la escondemos Vamos a poner un costadito Acá por lo menos Ahí está Ya podemos Yo como que no llama la atención ahí, ¿qué hay? Más no importa Vamos a nuestro principal objetivo A la torre Yo la escondí ahí porque es mejor Che, ¿por qué tiene la pinta de que no hay mal acá? Eh, no Ya sé que no se lo puedo subir por ahí Pero buscame una forma Acá que hay Y si tiene una granada mejor Uff Volverí Pero, pará Eh Ah, mirá, mirá, mirá Mirá mal que lo vi Lo estamos ocultando, perro Bueno Mirá que una vez piso acá, ya fue Ya fue Uy, dinamita acá Mucho polillo Mucho polillo Bueno, seguramente Tesoro no hay porque ya agarré uno Pero si va a haber una pista O un puzzler, como diría Mirá, acá hay un puzzler ¿Eh? Uy, algo tengo que hacer acá Algo tengo que hacer Mirá Acá hay algo ¿Qué pasa si lo reviento acá? Buena por... Ah, tomatela, boludo A ver Cualquiera, boludo Con esa dinamita que tenía Tienen que haberlo reventado ya Y eso está muy mal del juego, boludo Y seguramente va a querer poner esto Ahora sí, ¿no? Caja, la madera no le hace nada Pero la piedra le hace mierda Todo al revés Te juego, boludo Y no te conforme Le va a meter dos por la duda Para que sea más creíble, ¿viste? Para que, ah, mirá Explotó la madera Y no le hizo nada Pero si le ponemos dinamita Va a ser creíble Que pasa más de terror esto Muy bien, muy bien ¿Qué es eso? Una celda Abrimos Che, lo que tiene es una torre Es terrible, ¿eh? Amigo ¿Por qué no ayuda a la concha a tu hermana? Parece el otro pelotudo ¿Cómo se llama? El petizo ese Uh, le ilumino en la cara A ver, a ver, a ver ¿Te gusta que te ilumine? A ver, a ver, a ver La carita allá Sally Bueno, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ah, acá hay algo Ojo, acá hay algo No, no hay nada Mentira No, no hay nada Sí, acá Mirá No, yo soy un casa de recompensa Terrible, ¿eh? No, me tienen que dar Lo que me pagan Por encontrar tesoro Para la concha De emoción Mira Está emocionado Apás un nene De ¿Qué es eso? Apás un nene En un pelotero ¿Qué es eso, boludo? ¡Wiii! 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 Che, amigo, te perdiste Uh, te voy a estar ya Pero aguanta Ah, boludo, tanta emoción Por el Uh, avisa Ah, boludo Que me voy a caer Ahí, ahí, ahí ¿Chistamos afuera? No sé si se va un quilombo Acá por esto Ahí salí, ¿eh? Che, tremendo No, yo tampoco ¿Qué encontró este? Uh La cruz Vamos a ver Mira esto Ah, ¿se animas? Hola, otra vez ¿Y? ¿Qué tenemos? ¿Qué es ellos? Ahí veo a Avery Tomas Jr Y ese es ¿Qué es Abraham Ratton? Ese es Joseph Faro O Richard ¿No? ¿Capitanes Piratas? Ya, tal vez Por teoría El grupo de piratas No era tan ridículo No sé Y entonces ¿Cuál crees Que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón Tirar de algo Tal vez Uno de los brazos O Sí, inténtalo Vamos, chicos Cuando terminen De manosear Al pobre Sandy Y más Creo que deberían Echarle un vistazo El trapezoide Obviamente es el volcán La corona es Kings Bay Encontramos un mapa Caballeros Victor eres un maldito genio ¿Lo viste, Nate? Genio Sí, sí Si estamos Justo aquí Esta torre Se alinea con el sello de Avery Entonces Los otros sellos Deben ser las torres De la época de Avery O sea Que El tesoro Debe estar En las montañas Sí Pero igual Yo veo dos A todas Oye, Victor De casualidad No empezaste a fumar cigarrillos ¿No? Parece que no somos Los primeros Ay, la puta madre ¡Hijo de puta! Una reboscada Nos dieron Tengo un regalito Bravo ya Tengo más regalo Pero boludo Están re duros estos ¿Qué es un termino? Tengo un problema Que sin arma Hay un gil acá Ahí lo voy a decir Uh, me exploté una cara Y sí, boludo Y sí Era obvio Boludo Se resarparon Boludo Que hijo de puta Mierda Es una emboscada No te encontré Diablo Que no me van Che, terrible Tengo tanto de ruido del techo Voy a tener que atacar de arriba ¿Dónde vamos? ¡Hijo! ¡Oh! ¡Ah! Voy a ver qué le voy a hacer Frente a ese Toma Me muero Uy, boludo No te mueras, Drake Pira la puta Que te parió Ese perro, boludo Te ha hecho de hierro Está, boludo Es que es el mismo Que me dispara Siempre, boludo El mismo, ¿no? ¡Oh, no, no, no! Me está andando de atrás Me está andando de atrás Hijo de puta ¡Oh, boludo! Que difícil que está esto ¿Murió? Lo maté los tres No, estaré No sé si le pegue al tipo Ese Dale que lo hice bien Dale que lo hice bien ¡Oh, me quedé sin bala! Me quedé sin bala No, boludo ¡Oh, Dios! No, otra vez, boludo La concha Estoy te las pelotas, tío Me murió Me va a caer ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está? ¡Ese hijo de puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! Tanto problema No tengo ganas de perder nada, boludo ¡Cospetazo! Me estoy recuperando, me estoy recuperando Me estoy recuperando No borro un pal a bola, loco Listo, vamos a buscar la arma que quiero, vamos a buscar la arma que quiero Ese se llama pelotudo, casi lo mato No, boludo, mira lo que hice Que estúpido que soy, boludo Ah, bueno Estaba siendo como un estúpido Boludo, me morí como un estúpido Me he quedado con cosa estúpida, pero como esta, ha Es un record Yo no se si quedarme con esta arma, pero la voy a cambiar Porque... Te veo picada, tío Porque la escopeta no está nada mal, pero igual No tengo más, no, no hay más tipos con armas Todo escopeta usan, boludo Que aburrido Bueno, no importa Vamos, ¿dónde nos quedamos? Después de que me murió 800.000 millones de veces ¿Y eso? ¡Mira! También descubrieron las tomas Los sitios, los sellos, las sombras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados Porque solo somos tres ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja Sí, bastante Genial, Nathan Nosotros tampoco Sí Ah Mmm Sí, pero ¿Y ahora? Mierda Si te topas con esos payasos de Shoreland, llámenos, ¿sí? Hasta pronto Suerte Vamos, Nate Démonos pizza Sí Ahí está la torre ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura Pero vimos locuras antes Bueno ¿Qué intereses acá? Estoy en un pueblo, una ciudad, no sé qué mierda es ¿Estoy? Están los huevos Hola, don, ¿cómo andan? ¿Se rompe el auto? Uh, mira este No, esto es una reliquia No, miren esto Vean esto Que zarpado Bueno, ¿en qué? ¿En dónde empezamos? Che, esa es la torre, ¿no? Y sí Y sí Pero ahí tiene un cel No, creo que ahí estoy flasheando mal No creo que esa es la torre, esa, sí ¿Se da la torre, esa? No Que bebé Permiso, moro, tschüss Eh, mucha gente, eh No pasa nada, pasa nada No puedo colar, nada No te dejan ni pasar, boludo ¡Una vaca! ¿Dónde toca la vaca? Quería tocar la vaca No, el gordo, viejo pelotudo Epa ¿Viste como me miraba? No, el gordo Listo Que la vaca No, el gordo Hola, me voy a tocar la vaca Alguien Pero la vaca No, el gordo Es un objeto ¿Vale? Estaría un mes $5 $5 ¿Vale? ¿Vale? ¿Nos estás dormiendo? ¿Buy si quieres decir... ¿Quién? Chíperos ¿Quién es un tesoro? ¿Quién es un tesoro? No sabía que era un tesoro ahí oculto Pero me agarró curiosidad Ahí encontramos otras cosas Mirá un... No, mirá que lindo es bicho ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre Ay, no me acuerdo Ya me voy a acordar ¿Está bueno el bicho? ¿No puedo tocar? No Ni más gente, muchachos Uh, mirá esto ¿Qué es? Pollito Mirá Mirá Vamos a la cocina, boludo Buenísimo Muy rico Muy rico Muy rico Oh, mirá que ricas bananas Oh, y Donkey Kong me suena Che, está medio... Medio... Pase de Play 2 eso A ver si acá Uh, amigo, ¿estás solo? Te dejó plantar a tu novia, ¿no? A tu novia, no sé Quiero mover el pote Che, parece que se te fie... Cuando está cerrado... Esto me se acuerda... Autolas Cuando Autolas está cerrada la puerta de frente Que el lado de atrás Y ahí encontramos esto Y ahí encontramos esto Para... Quiero chequear algo Que hubiera algo ahí Para... Este es puro, no es el que yo estaba mirando en las montañas ¿Para tú? Al menos la vista es genial, ¿verdad? Ah, ¿estoy yendo bien o estoy yendo...? No, estoy yendo para el culo ¿Para dónde estoy pelotona? Ah, para acá Por la ventana No sé por qué no me saltó, boludo No, posta, es el pueblo que yo estaba mirando del otro lado Las dos torres... Claro, yo estoy de una torre... Ahora entendí, ahora entendí Esta es una iglesia, ¿qué es? No sé... ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? La pregunta es... A ver, ¿qué habrá detrás de la puerta? Desastre Y sí... Puzzler, etcétera, etcétera, etcétera ¿Viste? Y así estamos, ¿no? A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mirá? Esta... Esta es la torre, es esta jaja Acuario Son los cines zodiacos Vete quien es Leo Gitauro El cornudo Uy la concha como suena eso Che no se escucha nada sale cuando habla Tengo que meter leyendas La rompó y metió la escalera Esto talpó otro para mí Acá no hay escalera Pero Tengo que buscar donde tengo que trepar Tengo que pensar Tengo que pensar Y llegue una vez Ah la soga Muy bien De lo mas simple que puedo haber hecho Sube 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 sin cesar Vamos A ver que pasa a ver que pasa Sáltate No se si treparme Uy boludo Uy boludo El reloj aun funciona Intenta no enredarme en esos mecanismos Claro Bueno eso es algo positivo Bien 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 Tengo un problema Ah Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Eh Cuidado que tengo que ir por acá Ah La casé la casé la casé la casé Y la voy a seguir casando Uff Que grande que soy Ay Dale corre pero tu que se cae toda la escalera Bien 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 A ver Vamos a trepar por acá No se si estoy yendo bien No se si estoy yendo bien Uy boludo esto es un quilamba Listo Con una campana Una novia de Leo Una novia de Leo Una novia de Leo ese Vamos 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 Por que no funcionó? A ver El tres Ah Uy no Escorpio Acuario Leo Leo es el tercero Vamos por Scorpio entonces A ver te Scorpio No boludo que perro que son Debe estar arriba de todo ese Tengo que estar subiendo Bajando 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 Acá está Si pero igual boludo Leo sigue siendo Tercero acá Vamos a probar con este A ver A dale camicha Ese mierda boludo Imagite que me hace mierda a mi con los auriculares Tengo uno Corea de segundo Acuario Acuario Y ahora lo tengo acá abajo Vamos para acá abajo Y después vuelvo y vas a... Ay Vas간 jodido Ahí esta Y... Estoy hasta los huevos, ¿no? Ahí está Vení acá Ponele Bien, ahora vamos por Leo Volvamos arriba No puedo volver No puedo ir para aquel lado Uh, tengo que ir allá Leo está allá Y... Ahí está Fue un atajo terrible Fue ese con Leo, listo Ahora Leo y el último Tauro Tauro de Tauro de todo seguro Dale papá, dale papá, dale papá Ni nada Ahora sí, vamos arriba Debe estar allá... Ah, le hago la obra Vamos Greg Vamos arriba de todo, vamos arriba de todo Me parece Y sí A ver, vamos a seguir subiendo Sí, vamos a seguir subiendo Sube, 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 sube Miró, una campana me pusieron De prueba, listo, me la revanco No pasa nada Casi me caigo Casi me caigo en la concha de la lora Y esto te mareo, amigo Ahí le pefeé Para el culo Uh... Listo Che, no se ven una mierda acá Alguna ventana de esto O es así Bueno, no importa Bueno, acá va la última Sí Eso Ya está Uy, ahora tengo que bajar, boludo Bueno Uh, buenísimo Ah Ay, la concha está en el fondo Tengo que ir, boludo Va, está arriba No importa No importa Por ahí encontramos una solución A ver, a ver Anote, anote Listo, vamos Pensé que se iba a caer, pero bueno Una soga Pasamos Ay, le pefeé Uh, no, no, no Bueno, ahora Tauro Podemos subir ¿Qué hice? De tu reloj Así como que Va a funcionar Hijo de polla Eh, no puedo subir Che, no, acá tampoco Este Viste 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 Es el mismo paisaje que yo vi O sea En aquella torre de Tazán ¿Qué onda, boludo que me marcó? Ah Acá Y allá te pasé donde yo estaba Eh, le doy algo rojo acá Eh, le doy algo rojo acá ¿Por qué no me deja? No, no puedo ir Mira que tengo que mover esa aguja Sí, tengo que mover la aguja, tengo que mover la aguja Un poquito más Ahí está Qué grande que sea, eh Qué grande que sea, eh Voy a pensar bastante acá, eh Ay, ay, hay torre flojo esa Maté un par de polvo, me parece ¿Dónde fue? No importa O sea, ver el juego que pasa Si estoy a la altura de la cima Vamos rápido No, mirá que es eso Caes a la torre Donde yo estaba antes Ahí, 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 ahí Listo Uy Acá está podrido todo el piso Estoy llenando bien o no? Me parece que no Me parece que sí ¿Ahí estás? Boludo, estoy muy alto Repito Estoy re alto Allá ahí está mi hermano Claro No, boludo, acá ¿Se puede ir más arriba? ¿Vaya más arriba? Sí, se puede ir más arriba Uy, no puede seguir ahí arriba de todo, muchachos Eh, no puedo Eh, no puedo Va, por ahí, de este lado, ¿no? Eh, pim, 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 pim No, para acá Uh, mira Estoy solo Con papá Eh, para acá Eh, para acá No, se ve que voy a ir por acá A lo más Te dije que era para acá Sí, sí Estoy de arriba Me subió de arriba Y me subimos arriba Y me subimos arriba Y se subimos arriba No, mira como le dice Nooo Sí, claro Ya, boludo No, no puedo creerlo No puedo creerlo, boludo Sáquenle foto Sáquenle foto No sé si vengo de allá No sé si vengo de allá No sé si vengo de allá Sí, de allá No, 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 no Porque No, de allá vengo ya Sí, de las montañas Claro, el volcán está allá Vengo de esa torre yo Qué zarpado que se ve esto, boludo Nooo, mirá Acá Acá lleno de ahí abajo Empezamos No sé dónde empecé Pero empecé por acá A ver Y sí Seguramente puede entrar a... Ahí está el cochecito que yo quería Bueno, vamos a bajar Bueno, vamos a bajar Porque demasiado duvido por el tiempo acá Y no quiero caer Vamos a bajar Esa Estoy bajando, ¿vieron? Estoy bajando por el cúmulo Estoy bajando por la cara Bajalí, 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 bajalí Sin mover la campana, amigo Dale que estoy apurado Alguien guste si va a sonar, va a tono a torre Bum, rompí toda la mierda Pero cómo hago, boludo Ah, ya sé qué va a hacer con la soga Nah, boludo Me tome Y cómo, macándote, boludo Cómo va a hacer Eso va a sonar Nuuu Creo que me fue el carajo, boludo Zafé, zafé, zafé Qué voy a zafar Me rompí todos los dedos, boludo Uuuu Corre, viejo, de ahí Porque se te va a caer todo Ay Qué caída Ah, por lo menos bajé rápido Uuuu Faltaba eso nomás Faltaba eso nomás Hijo de puta, boludo ¿Qué quiero, boludo? No, la verdad que es un desastre No, la verdad que es un desastre Ok, yo creo que es terrible Vamos a tener que Oh, esto, boludo ¿Cómo lo hacemos? Dale, amigo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bien ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre Ninguna novedad Si Si Sin dudas estamos en el lugar Complejo Vendas aquí Abraza en serio Bien Buenísimo Bien Vamos, hasta el fondo Más abajo tengo que ir A ver qué encontramos por acá Apúrate, viejo, da, boludo Tengo un tontado, viejo Uuu, qué onda, boludo, esto Eh, ponele ¿Estos son los piratas? Dos piratas No son los piratas, son dos piratas No son los piratas, son dos piratas Che, lo vemos prolijo este, eh Este es los demás piratas ¿Qué es esto? Uy, hay que solucionar cosas Los fundadores ¿Fundadores de qué? Tu culo Seguimos Aquí están los sellos de Evry y Tiu Pero estos son diferentes Sí ¿Sí Tienen nuestros patrones estrella? Vamos a ver qué pasa gira ¿Pero en qué dirección se supone que va? ¡Ay de la concha! Me cae todo Acá sé Y sí, ya que está Es decir, hay muchas combinaciones La verdad que sí Me va mucho bien Sí, en un momento me tengo que descifrar ¡Uh! ¡Jack Sparrow! Barbosa, Jack Sparrow Y la mina Elizabeth Swann A ver, a ver, a ver ¿No hay más cuadro, no? ¡Ah! ¡Ese bigote! ¡Casita no se ha arrepado el cuadro, no? A ver, cambia la cara Más o menos Lo que pasa es que Solito me ha hecho mierda, boludo Mira, ¿qué es esto? ¿Encontré algo? Eso es rápido Acá hay otro cuadro Pero no entiendo por qué Tiene... Y este que tiene otro Que justamente lo ve a cámara Una mujer A ver, a ver, a ver A ver, a ver Acá y este Va así Acá y este Así Los dos van puntados por abajo Y menos el de los El escritor Listo, ya está Ya no me policié Ya no me policié Vamos Vamos que me pasan cinco segundos Y me olvido A ver ahimé no está bien tu me diré te lo más que grande que se a un hermano ah, vamos a poner una foto vamos a ponerlo así ah, mira, acá te encontré no, pero tú, ¿qué hace? el patrón estaba escondido, decía, no estaba cerca mira, justo acá bueno, sigamos ponele si, vamos a levantar esto ahí le dijo seguí para abajo parece Aragons es el señor los anillos, boludo tremendo cuadro uh, ¿dónde está el patrón, boludo? mira la cara del patrón parece que te servía estar en cualquier otra parte cuadro, 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 cuadro uy, boludo no tiene este no, no tiene, no tiene no tiene que tener, boludo mira no apenita se ve, boludo cada vez más invisibles son listo, vamos a resolverlo esta es una papa no, pelotudo esta es una papa esto lo giramos así eh vamos a probar así vamos a probar así no, 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 pará, pará ay, boludo, me cuesta un huevo voy a mover esto no, pará ay, dios ahí, ahí lo veo bien y este ahí listo, tengo que apuntar el blanco para abajo la mano para abajo la mano para abajo y el estudiante para la izquierda listo esto vamos a ver, vamos a ver como he olvidado está ahí ahí está acá a ver si uy, tengo que resolver 4 horas la puta madre va a llevar tiempo esto, no no, pero que es el último no salí por supuesto salí salí vamos dale jajaja pero no, antes de que la foto bueno, no importa a ver vamos a hacerlo tomando cuál era, ahí está la puerta si vamos a resolverlas eeeh boludo, que onda acá pará, vamos a cruzar este pará, vamos a cruzar este donde mira alguien es este uy, tirate las bolas acá mirá donde está la casa es la casa es la casa ah, te vi, mirá justito ah, te vi, mirá justito qué onda te encontré uno uno uy, acá va a costum huevo acá, 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 acá acá, 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 acá un cuarto y falta uno y falta uno este no el tiene, que darse me muero ¿Y dónde tiene el...? ¡Mirá! ¡Ay, boludo! Casi le agarró el fuego Pero no conozco el nombre, además no sé quién es Vamos, vamos a resolver eso Me voy a poner acá porque hasta que llega ya me olvida Vamos a resolverlo acá cerca Listo Vamos a resolver primero este Este lo pongo acá Ya no sé si este... Este va acá ¿Para qué me perdí ahora? No... Ya entendí Este va acá Este va acá Al revés, obvio, sí Este... Ahí va Que quiero una concha, su madre Este va acá Voy a tener que girar dos acá me parece Este acá y este Como así va arriba al ladito Acá El tigre hacia abajo No sé, yo pongo dos de abajo Los tres de abajo Menos este No sé si va así, vamos a ver El tigre O sea, este va acá Este va a dar vuelta Uh, qué quilombo va a hacer esto Ojalá que sea así Este lo giramos todo Hasta que el resultado ¡Qué grande! ¡Soy un genio! ¡No! ¡Boludo! ¡Es que resuelve! ¡No! ¡Otra vez más de esto! ¡Boludo! Bueno, para acá que te saco otra foto más No puedo Y saco una foto toda vez Son lugares casi como islas Para mí son islas Para mí son islas Bien Veamos qué opina de ellas Creo... Que eso parece Ah, qué grande Sostén Los reclutas de Avery No tenían celulares, obviamente Obviamente Sólo de esta forma Podían darles la siguiente pista ¿Estas son pistas? Sí, a ver Qué genio Acá los unís ¿Y dónde nos llevan? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? No puede ser ¿Qué pasa? ¡Nate! ¡Nate! ¿Cómo no lo había visto? ¡Nate! Si pareces el de una mente brillante ¿De qué estás hablando? Solo, espera Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creía El teléfono de Salivan Y mira quién atiende ¿Cómo estás, Nate? Hola, Ray Tanto tiempo ¿Cómo obtuviste el teléfono? Salivan lo notó en una servilleta Ojalá Solo me hubiera costado unos tragos de Ron, ¿no? No, no Tuve que pagar bastante para encontrarlos Sí, espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery Y que la competencia es feroz Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas Pero lo que importa es quién llega primero al que suele Suena como una apuesta Oye, Nate ¿Sabes que a mí me gusta apostar? Mira, bueno Ella prefiere Evitar riesgos innecesarios Wow Ray Fuddler siguiendo órdenes de ayudas ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate Te voy a hacer una oferta por única vez Abandonate Ve a casa, vive tu vida Dejaré todo esto atrás Por los viejos tiempos Aunque suene tentador, Ray Debo decir que Normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando Muy bien Proteus, poslicense Porteus y la libertad Lindas fotos, Nate Buena composición Hackeaste los teléfonos Robaste mi cruz Escucha, Nate Si eres la mitad de listo de lo que tú querías Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo Tengo que atender una llamada Una cosa más, Nate ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo Hijo de puta No acabo Por dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame, sal de la calle ahora mismo Y destruye tu teléfono ¿Qué sucede? Ray sabe dónde estamos Busca un lugar donde esconderte Sam, Sam Te compraré otro Mira, yo lo dejaría acá porque se está poniendo rotigante esto Esto te me da botando No sé cuánto Ray, qué hijo de mi puta Bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver hasta acá Muchachos, no se ven suscríos en el canal, denle el video O sea, estamos llegando casi a la mitad de la historia Eh... No se ven todos los viernes Uncharted 4 A la de la noche No se olviden Nos vemos en el próximo video, gente Un abrazo fuerte Un abrazo bien fuerte Un saludo grande Y nos vemos en el próximo video, gente Adiós, chau, bye, bye Chau, 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 chau Salí Creo que es la Torre de Sam Sin duda es la Torre de Sam Vamos, por aquí.